Por tan chiquitos Ellos sí Ay papi Se cayó That was a piñata Ya le hice uno Ya le hice dos Dale, dale, dale Guay Venita, dale duro Dale, dale Eso, más duro Dale, dale, dale Dale, dale, dale Eso, eso A ver Diana, dale Dale, Angie, dale duro Arriba, arriba Rompela, rompela Dale, duro Pero con las dos manos Con los dos manos Ok, nene ¿A quién sigue? A ver, Vanesita, dale Duro, duro, papi Suerte, fuerte Dale, macuy Dale, dale Fuerte, fuerte Y parate Dale, fuerte, fuerte Brinca, brinca Ok, nene Nena Nena, nena Ya casi ¿Quién le va a dar? Dale, dale Le da Le da Dura, duro Eso, dale, dale Ok, le toca a Vanesa Vanesa Vanesa, le toca Pero ya sigue Cierra los ojos Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Ok Vente Miguelito Ahorita es que no había con que taparle ¡Qué asustos! Pase Véanse para acá Más atrás No veas No veas Háganse para atrás Háganse para acá, mamá ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse! ¡Abajo, abajo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Te va a dar un palazo! ¡Te van a dar un palazo! ¡Una, dos, tres! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Quién quiere? ¡Dulces! ¿También falta? ¿También falta? Les va a dar la cabeza ¿Nenita? ¡Ay nena! ¿Quién quiere dulces? ¡Nenita! Mami? 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 Quiero ver la piñada. Nene, que es mamá fica? Nene, que es mamá fica? Quiero ver la piñada. Ah, ven, ven a invitar a, así, ven a invitar dulces, mami, porque llevas muchos, no? Repártale dulces, mamisita. No, nene. Reparte, nenita. Mucho dulce, no? No, que es lo que yo quiero. No, eso es sufrir tu plan. No, está bien, yo llorando dulces. No, nunca la puedo dar nada. No, nunca le puedo dar nada. No, nunca le puedo dar nada. No, nunca me voy a dar nada. No, nunca le puedo dar nada. Tenga la pena. No, nunca le puedo dar nada. Gracias. 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 Gracias.